¿Qué hay chicos? Aquí Sans desde un nuevo video, review desde una nueva seed para Minecraft P0.12.1 Sans, ¿qué nos traes de una nueva seed que sea increíble? Pues bueno chicos, hoy les traigo en este caso una seed que al momento que tú inicias tu mundo, el spawn chung o el spawn de inicio Está al lado de una aldea, así que solamente volteas tu cámara o tu personaje y ya tienes la aldea Aparte tiene un bioma pantano y un bioma de explanada muy muy geniales Ahorita les voy a enseñar esta seed, vamos a darle a nuevo, vamos a cambiarle aquí avanzado Vamos a cambiarle el nombre y vamos a poner, creo que se está escuchando muy fuerte Se va a llamar set 17, creo que es la 17, no estoy seguro Pero la seed es muy sencilla, simplemente es stick Como siempre arriba en la parte superior izquierda tienen todo, todo Twitter y en la seed que le escribí mal le puse set, así que está mal, mil disculpillas Al momento que ni se sentíamos y estamos aquí enfrente de la... De la... Ay wey, qué mal generación del mundo Estamos enfrente de esta madre, está un poquito mal generada Pero está muy bien porque ya tenemos cultivo y creo que tendríamos casa de herrero Sí, creo que este sería... no, creo que no hay casa de herrero, así que es un factor negativo Pero bueno, apartando eso, la seed está muy bien porque tenemos aquí luego un... Ajá Ajá, se mamó Sí, 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 tiene herrero, sí tiene herrero No sé porque cuando la generé, cuando la generé me generó un charco de lava y ahorita ya no está, o sea, qué pedo Así que pues bueno, vamos a ver qué tiene el cofre, montura, hierro, manzana y una espada de iron Muy, 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 muy bien que nos servirá en nuestra excursión Y por último voy a mostrarles los biomas, es una seed muy rapidita Realmente no... no me enfocé en buscar una seed chingona Pero bueno, es una seed muy rapidita Tenemos aquí un bioma de pantano perfecto No sé si se pueden generar slimes como en PC No creo, miren aquí tenemos luego, 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 luego Tenemos el charco de lava que nos puede ser perfecto para combustible Y por acá tenemos las explanadas Que pueden ver, son explanadas Está muy bien, puedes construir tu casa por ahí y chingaste Así que nada chicos, mil, mil disculpas si no es lo que esperaban Pero pues bueno, es la seed que tenía aquí la mano Un saludo chicos, la seed como siempre arriba en la descripción Mil disculpas con ese error de ortografía que puse CD en vez de seed Mi twitter arroba sanscraft por si tienen alguna duda Y pues nada, un saludo y un like se agradece Un comentario aún más Y nada, hasta luego